Bueno, también como Sebastián, en el medio, yo nací con la computadora. Me parece que es una cuestión más nostálgica la que me hace ser, o ponerme más del lado del migrante que del lado del nativo. Igualmente creo que para ser nativo también tiene que ver mucho con la curiosidad y con el aprender y con el tocar, y con querer saber, y esas cosas son las que yo aprendí a usar en bastantes programas de Microsoft sola, tocando y bebiendo y ensayo y error, y vuelvo consigo en el medio.